¡Uy, ataque a Cuba! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Etaque Fusa! ¡Gol, gol, 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 gol! No sé cómo estará físicamente, pero es que es buenísimo, ¡qué barbaridad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De la Real Sociedad! La pide en el carril del 8, la pide en la banda derecha, a pierna cambiada, y lo que hace es trazar una diagonal de tiralíneas, y lo que hace es hacer dos cambios de ritmo, se mete con ventaja después de irse de Brian Oliván dentro del área, levanta la cabeza, le da pausa a la ejecución de la jugada, para romperla, con la pierna derecha, arriba, nada puede hacer Joan García, en el 35 de la primera, en la primera que tiene el japonés, y por eso es tan bueno, zurda de oro, marca la Real Sociedad, ¡Español 0, Real Sociedad 1, Takefusa! ¡Cubo! ¡Y gol en Málaga justo!